MUNDOS DIVIDIDOS 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 A ver, ¿de qué me estás hablando, tonto? ¿Qué duda tienes? Pues, ¿cuál va a ser? ¿Qué onda con ese galancito que te cargas, eh? Cuéntamelo todo y quiero la versión larga. Pues... No llevo mucho tiempo con él. Fin. Bueno, no, a ver, no como que fin. O sea, por lo menos me hubieras prevenido. Tú me quieres matar de un infarto, ¿verdad? Ay, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? Tú dices que novio es un dios. Pues... Casi me voy de espagas cuando lo vi. Bueno, sí, está guapo, pero tampoco es para tanto. ¿Y cuál es el asuntito aquí? ¿Cuál asuntito? Pues, evidente que hay algo raro ahí en tu relación. Algo que no me está cuadrando mucho, eh. Ah, y Mariela, por favor, no te hagas la oxiza conmigo, eh. La verdad es que... Pues, como que no te veo con él. ¿Por qué no? ¿Porque está guapo? No, porque es gay. Decía yo... ¿Y Sandro? Ay, no. No, no te ves para nada. No, 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 no. Mariela, Mariela. No, te lo juro que no, para nada. No sé por qué estás diciendo eso. No, no, no. ¿Qué artista? Mira lo que te traje. ¿Y eso? Pues, es para que te relajes y trabajes más a gusto con tu música. Guau. Guau. A ver. A ver. Guau. ¿Y te gusta? Pues, sí, está muy padre. Me dijeron que la puedes conectar por Bluetooth a tu teléfono y suena increíble. De verdad, Denise, no era necesario. ¿Sabes por qué te la compré? ¿Por qué? Porque te quiero ver contento y productivo. Pues, creo que le diste al clavo y de verdad, gracias. ¿Lo probamos? Lo voy a conectar. ¿Preguntó por mí, señora Denise? Señorita. Noé. Señorita. Usted disculpe. Sí, Noé. Quería pedirle, por favor, que vaya a entregar un contrato firmado a una oficina de gobierno. Con mucho gusto. Me parece que Carmen quería ir a comprar una flores y luego ir al panteón. ¿Te puedes encargar también de llevarle a recogerla? Claro que sí, señor. Para eso estamos. Gracias. Ahorita me pongo de acuerdo con ella. Gracias. Con permiso. Gracias. Gracias. Sí, ya chequeé el acta de defunción. Dicen que efectivamente el primer testigo murió atropellado. un mes después de que se firmó el testamento. ¿Y no se le hace mucha coincidencia, licenciado? Claro que sí uno se hace esa pregunta, pero no hay ningún indicio que nos pueda llevar a pensar que no fue un accidente. Bueno, aparte de que las fechas coinciden. ¿Y aparte de que ese señor tuvo que ver con Demian Ferrer? Sí, sí, de acuerdo. Pero eso lo sabemos nosotros. Me refiero a que no hay algo que sea verdaderamente sospechoso en las circunstancias mismas de su muerte. Jurídicamente, jurídicamente, no tenemos nada. Entiendo. Y, bueno, ¿y qué hay del otro testigo? Voy a darme a la tarea de buscarlo. Y espero encontrarlo. Es la última esperanza que tenemos para descubrir qué pasó realmente con ese testamento. Y les reitero, para mí toda la clave de este asunto está en el testamento. Dios quiera que el otro testigo nos dé la respuesta que estamos buscando. Hasta luego. ¿Neña Carmen? Gracias, Noé. Noé, Noé. Espérame. Ya que vas a salir, aprovecho. Cómprame estas cosas en el súper, ¿no? Aquí está la lista. Está bien, mi amor. Nos vamos al rato, mi vida. Cuídense. Renuncio. ¿No vas a soltar prendas? No. Pero que conste que no me estoy quedando satisfecho. Tarde o temprano voy a dar con ese secreto que tiene Lisandro. Pues solamente te vas a desilusionar. Porque Lisandro no es como dices. ¿Apostamos? Pero yo soy excelente. Soy muy bueno para detectar esas cositas. Y créeme que casi nunca fallo. Bueno, pues, haciendo... Perdón por reinterrumpir. No, para nada. Pero ya me voy, doctora. Antes de que se vaya, bueno, Cristian es mi mejor amigo, el compañero de la universidad. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Es médico también? Sí, así es, y de los buenos. Y Cristian está haciendo una especialidad en traumatología. Se acaba de mudar a Puebla. Y, por cierto, también está buscando trabajo. Pues, si es igual de buen doctor que tú, déjame ver si lo podemos colocar aquí. Porque buena falta nos hace. La verdad sería maravilloso, doctor. Mire, no les prometo nada, pero vamos a ver qué me dice la junta. Perfecto. Bueno, hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctor. Que esté bien. Hasta luego. Mucho gusto. Mucho gusto. Hasta luego. Bye. Bye. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Nombre de qué? Bueno, yo también ya me voy. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos la apuesta? Qué apuesta ni quemada. Ya vete. Nos vemos mañana. Bye. Beso. Hola. Buenas tardes, Renata. Buenas tardes, tío. No sabes si se encuentran Demián y Santiago o necesito hablar con ellos. ¿Con los dos? Sí. Juntos de preferencia. ¿Hay algún problema, tío? Debería de haberlo. No. No, no. Ahorita les aviso. Siéntate. Ahorita, ahorita vengo. Gracias. Ay, hija. Yo lo único que quería era proteger a Alonso y a Santi de una verdad que solo los iba a lastimar. Por eso me callé. Siempre pensé que llegaré a un día en que serían adultos y yo podría explicarles. Pero mira, se hicieron adultos. Y el problema es que yo sigo viéndolos como mis niños. Y no pude. No pude. Tío, te juro que yo no tuve relaciones con ella. Tú me crees, ¿verdad? Ya, compórtate como un hombre. Y asume tu responsabilidad, carambas. ¿Qué no estás oyendo? ¿Que no pasó nada entre ellos? Yo le creo a tu hijo y lo apoyo totalmente. ¿Y tú te dices representante de Dios solapando a irresponsables como este? Papá, por favor, escúchame. Ya te dije que Florencia está mintiendo. Tal vez. Pero Eduardo no tiene por qué hacerlo. Y si él dice que sedujiste a su hija, es porque así fue. No. Así que no te quieras lavar las manos diciéndome que no hiciste nada. Le vas a cumplir a esa muchacha y se acabó. Si dices que es mi deber casarme con Florencia porque la seduje, entonces tendría que casarme primero con otra. ¿De qué diablos estás hablando? Nada, olvídalo. No. No, hijo, díselo de una vez. ¿Qué cosa? ¡Ya habla, caramba! Que con quien tendría que casarme entonces es con Renata, porque con ella sí me acosté. Daniel, déjame solos. No. Si tú crees que... ¿Me dejes a solas con mi hijo? ¿Es mucho pedir hablar con él en privado? Está bien, tío. Nunca vuelvas a repetir lo que acabas de decir. Los hombres no actúan así, Santiago. Es una bajeza que inventes una cosa como esa de tu prima. Yo no estoy inventando nada, pero si no me quieres, pregúntale a Renata a ver si delante de mí se atreva a negarme. ¿Estás loco? No voy a humillarla con semejante bajeza. No la vas a humillar, la vas a confrontar conmigo. Renata no es lo que todo el mundo cree. Renata es una... Renata es la novia de tu hermano y la vas a respetar. Es el colmo que la envidia que le tienes a Alonso te haga inventar esas cosas. Ya lo habíamos hablado, Santiago, y habíamos quedado que si Renata prefería a tu hermano, tú te ibas a aguantar como los hombres. Lo que no es de hombres es callarme la boca y dejar que Alonso cometa el mismo horror que yo cometí. Pobre de ti, si por tu culpa la relación de tu hermano y Renata se rompe, porque te juro que te corro de la casa. Métete esto en la cabeza. Tu hermano se va a casar con tu prima aunque te mueras del coraje y de la envidia. ¿Oíste? Válgame Dios. Tenemos que buscar otro lugar donde encontrarnos. Tienes razón. Vino a ver a su hija, ¿verdad? Ay, sí, la extraño tanto. Me da por días así como rachas de nostalgia. La entiendo. A mí me pasa lo mismo, por eso de vez en cuando vengo a ver al difunto, a mi marido, para platicarle cómo va todo. Sí, yo también acostumbro a hacer eso, pero no sabe cómo me cuesta venir a darle malas noticias. Ay, ya sabes, la situación en la casa. Alonso no me perdona el haberme callado de lo que sabía y no sé cómo hacerle ver que su madre y Leonardo se amaban y que a su manera pues no estaban haciendo nada malo. Pues sí, sí, yo creo que no es nada fácil para él entender que su madre estuviera enamorada de otro hombre que no fuera su padre. Sí, supongo que será cuestión de tiempo que lo acepte. Eso, eso, déle algo de tiempo. Yo no sé qué pienses, pero yo tengo la impresión de que lo pasado entre nuestras familias todavía no se acaba. Viera que yo he pensado lo mismo, sobre todo viendo cómo están las cosas entre Alonso y Mariela. ¿Hay algo que yo no sepa? No, no, supongo que no. Pero lo que sí es que los dos son muy orgullosos, siempre peleándose. Pero, ¿quiere que le diga algo? Yo veo tantito debajo de la pie y para mí que esos dos no tardan en caer uno en brazos del otro. Entonces, yo no soy la única que tiene esa impresión. No, que va. Pues bien, dices, nos deberíamos juntar para echar chismos, pero no, no aquí, tal vez en un café, como un agente normal. ¿A dónde le parece que usted me lee la mente? Pues vamos poniéndole fecha al asunto. ¿Qué le parece hoy? Pues sí, me parece muy bien. No estaría mal, aunque yo no sé. ¿Santiago? ¿Santiago? lamento mucho haberme pasado contigo. Me invadió la rabia y no hice las cosas de manera correcta. Creo que es la primera vez que me ofreces una disculpa en toda mi vida. Sí, pero no te confundas. Sigo pensando lo mismo. Lo único que digo es que tal vez no fue la forma correcta de expresarme. Hijo, quiero que empecemos a llevar una buena relación. A últimas fechas, los dos nos hemos distanciado de tu hermano y eso no está bien. Somos una familia. Quiero que tú y yo volvamos a empezar, que nos conozcamos mejor. Quiero darte nuevas oportunidades en la empresa y que crezcamos juntos. Eso es lo que te he pedido toda la vida, papá. La oportunidad de que me veas como lo que soy. Tu hijo. Sí. Ya lo sé, yo no soy Alonso, pero te aseguro que tengo otras cualidades. Pues entonces, demuéstramelo. Demuéstrame que estoy equivocado y que puedo sentirme orgulloso de ti casándote con Florencia. Yo siempre pensé que Alonso iba a ser mi sucesor como jefe de la familia, pero... Yo no sé, no sé, no sé. Últimamente lo veo... En fin, ya... No sé ni qué pensar. Solo quería decirte eso, ofrecerte una disculpa. Y si me lo permites, darte un abrazo. Cada vez que veo venir a mi tío Daniel me pongo nerviosa. Estoy segura que él sabe lo que pasó entre Santiago y yo. ¿Crees que se lo diga Alonso? No, no lo creo. Es que él le podría hablar mal de mí. Y lo que más me preocupa es que él tiene mucha influencia sobre Alonso. Daniel siempre ha sido igual. Aunque sacerdote, nunca se ha caracterizado por ser prudente. Pero si yo he podido sobrevivir a sus intrigas, no veo por qué tú no. Renata. ¿Es cierto que te acostaste con Santiago? ¿Qué? Santiago me lo dijo y quiero saber la verdad. ¿Es cierto? Pues, por supuesto que no. Es ofensivo que Santiago haya inventado algo tan bajo. Pero más ofende que tú lo hayas creído. Yo no dije que lo hubiera creído, pero lo tenía que aclarar contigo. Jamás haría algo así, tío. Yo estoy enamorada de Alonso y él sería el único que me podría entregar. Me parece perfecto. Y discúlpame por haber sido tan directo, pero una cosa como esa tenía que aclararla. Porque en esta familia hay cierto tipo de conductas que son inaceptables. Qué bueno que ya quedó aclarado. Deberías hablar con Santiago. No te preocupes. Ya me encargué de eso. Para que te enteres que no eres la única persona que se puede meter a una casa ajena y hacer un escándalo, nada más. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Me vas a dar una cachetada. No. No, no, no. ¿Cómo crees? Yo tengo otros métodos. No me digas, ¿cuáles? No, no. No, no, no. Lo siento mucho. Yo sé que esto es doloroso para ti. Pero creo que este dije te pertenece a ti, a Santi, a tu abuela. Gracias. Qué lindo gesto de tu parte. Lo que te pido a cambio es algo muy pequeño y muy sencillo. ¿Qué cosa? Que me prometas me vas a devolver los terrenos que me robó tu padre para hacer su hotel. Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué pasó, Renata? ¿Estás ocupado? La verdad es que ya me siento un poco cansado y ya voy a parar. Ah, pues me parece perfecto para que te pueda invitar a cenar. Mira. Ni creas que voy a aceptar pretextos. Es que... Nos vemos en los portales a las nueve, ¿va? Me voy a poner espectacular. Así que tú sabes si me dejas plantada, ¿eh? Te mando besos. Hola, hola. Hola, Mariela. Hola, Mariela. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ay, ahora sí estás trabajando muy duro. Digamos que me llegó la inspiración. Ya era hora, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó, madrina? Amalita ya está preparando la cena. Ay, Carmen, perdón, pero Leonardo y yo no vamos a cenar aquí. ¿Y eso? Te va a llevar a cenar. Hace mucho que no vamos y platicamos tú y yo solos. ¿No te importa que te lo robe por una noche? No. No, no, creo que no. Está bien, nada más me baño y nos vamos. ¡Perfecto! No, no, no. Adiós. Adiós. Bueno, ¿y ahora tú qué haces aquí y a esta hora? Quería platicar contigo, tío. Papá me saca mucho de onda. La verdad, ya no sé ni qué pensar de él. ¿Por qué? No me creyó nada de lo que le dije sobre Renata y hasta me dio un golpe. ¿Qué? Sí, la verdad no fue nada, pero luego pasó algo muy raro, algo que nunca me había pasado con mi papá, que yo recuerdo. ¿Qué cosa? Pues me fue a buscar a mi cuarto y me dijo que se había pasado y hasta me pidió perdón. Sí, sí, eso sí es raro, Andemian, pero de cualquier manera voy a ir a hablar con él. No, tío, por favor, por favor, no vayas. Luego va a querer desquitarse conmigo. Además, al final se portó buena onda. Te digo, me pidió perdón y me dijo que quiere que tengamos una buena relación. con decirte que hasta me abrazó. ¿A cambio de qué? Pues bueno, él insiste en que lo correcto es que me case con Florencia. Claro, claro, si ya salió el peine. Tú no le piensas dar gusto, ¿sí? ¿O sí? Santi, no, no, hijo, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Yo la verdad sí lo estoy pensando, tío. Eso va a ser un error. Y tú no puedes permitir que se porte así contigo. Esta es su manera de ver las cosas, tío, pero ponte a ver. Nos pasamos la vida quejándonos de que vienes mala onda. El día que se porta bien conmigo, no se lo puedo recluchar tan bien. Y además, te digo algo, me dio gusto que me dijera todo eso. Y sinceramente, sí quiero ganármelo. Sí, hijo, sí te entiendo. Tú llevas años buscando el amor de tu padre. Pero no así, ¿a qué precio? Piénsalo, piénsalo, ¿a qué precio? Sí lo voy a pensar, pero ya nos lo discutamos, ¿sí? ¿Cómo van las cosas con Alonso? Mejor, pues hemos limado las perezas, aunque no te digo que todavía lo traigo medio atravesado. Ya te he dicho que no es sano guardar rencores y mucho menos en familia. Y eso te lo digo por experiencia. Míranos a tu padre y a mí, seguimos caminos distintos. Nos hemos separado tanto que ahora la brecha entre nosotros es enorme. y en vez de parecer hermanos, él y yo, ay Dios, él y yo parecemos enemigos. Qué bueno que lo entiendes, tía, porque eso es justo lo que no quiero que me pase con mi papá. ¿Qué haces? Nada. Solo estaba pensando cuánto han cambiado mis hijos últimamente. Y hablando de ellos, ¿le creíste a Renata eso de que no se acostó con Santiago? Te podría decir que sí, pero hay algo en esto que no me acaba de cuadrar. Te advertí que esa muchacha iba a hacer que Alonso y Santiago se pelearan. Pues sea cierto o no, más nos vale que Alonso nos entere de lo que dijo Santiago, porque no nos convendría que terminara con Renata. Estás tan tranquilo sabiendo que tu sobrina se metió con los dos. Vas a dejar que Alonso se case con ella, sabiendo que primero fue mujer de su hermana. Pues si me case contigo no veo por qué no. Te recuerdo que cuando te metiste conmigo yo era esposo de tu prima. La diferencia entre Renata y tú es que ella va a traer dinero a la familia y no solo se lo va a gastar. Que descanses, querida. ¿Sigues aquí? Sí, padre, lo que pasa es que pues me entretuve reparando la banca esa que se le salían los clavos. Padre, no le conté que ya le llevé flores a Leti y no sabe lo que pasó. Yo creo que le gustaron porque me dijo que la podía seguir yendo a ver, pero obvio que era bajo mi propio riesgo, ¿no? Y pues nada, a mí no me importa, la neta, porque... Ey, padre, ¿me estás escuchando o no? ¿Qué quieres, Julio? ¿Qué quieres? No, nada, yo nada más le estaba platicando lo de Leti, nada más. Perdóname, es que le sigo dando vueltas al asunto de Santiago y no me cabe en la cabeza. Le avientan una migaja de cariño y pierde el piso totalmente. ¿Pero por qué, padre? Bueno, no me hagas caso, no me hagas caso. Es que me da mucho coraje que mi hermano lo pueda manipular así y yo espero que tú nunca cometas una estupidez como la que Santi está a punto de cometer. ¿Como cuál? No seas chismoso. Ah, pues, usted fue el que me empezó a contar la historia, yo qué... Ya, tienes razón. Lo que pasa es que mi sobrino se va a casar con una mujer de la que no está enamorado solo por darle gusto a su padre. ¡Hazme favor! ¡Qué menso! ¡En pleno siglo XXI! ¿Puedes creer eso? No, pues sí, que menso no... Oye, no le digas así. ¿Pero usted le dijo primero menso antes que yo...? ¡Yo soy su tío! ¡No seas menso! Ya, padre, ya no se enoje, por favor, ya... Mira, cuéntame de Leti, ¿sí? A ver si así se me olvida el coraje que traigo con el otro menso. ¡Puro menso! También yo soy menso. ¡Que me cuentes de Leti! No, pues que Leti le lleve flores y ya, pues... ¿Qué le diga? No, 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 y Mariela que no se deja y le zorraja tremendo mazapanazo a la mamá de Lisandro y que me la va aplacando como ven, ¿eh? No, no, si mi niña es de armas tomar. Ay, no, pues mejor le hago caso en todo lo que me diga, ¿eh? No vaya a ser que en un día de esos me la encuentre de malas y me manda la lona con su buen derechazo. Sí, la... Bueno, no es por correrlos, pero todavía tengo que levantar la cocina y ya es muy tarde. Hasta mañana, con permiso. Hasta mañana. Ahorita te alcanzo, mami. Sí, yo voy a ir a tirar la basura al contenedor de la esquina, ¿eh? No me toques. Ten cuidado. Bueno, pues yo también ya me voy a dormir. Ay, yo, yo me lo llevo. Gracias, Cirela. Tú vendrías muy pesado, doña Carmen. Que descanses, hija. Gracias. Hasta mañana, señora Denise. Señorita. Bueno, pues yo creo que yo también me voy a descansar. Carmen, no, no te vayas. Necesito platicar contigo un momento, por favor. Licenciado. 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 Ah, déjame, Paquita, estoy bien. Ay, pero ¿qué va a estar bien? Ya se volvió a enchufar a la botella. Mire, nomás que papalina trae. A ver, preste la foto. La voy a poner. No, no. Ay, mire, no se le vaya a romper, capaz de que se corta con el vidrio. No me las quites, son mis hijas. Ya sé que son sus hijas, pero se va a lastimar. Ay, mire, vamos a dejarla ahí. A ver, me ayudo para que se vaya a su casa. Yo no tengo casa. ¿Cómo no va a tener? Que está aquí luego, luego. No rezongue, vámonos. Yo no tengo casa, yo no tengo a nadie. No tengo nada. me lo quitó de mí a perder. Me quitó lo que más quería en el mundo. Ay, ya va a empezar con la misma cantaleta. Venga, sí, ándele. Ay, mirenlo más, qué tiradero. Vámonos, vámonos, camínele. Como yo veo las cosas con lo que Leonardo siente por Mariela, esto no va a terminar bien ni para él, ni para Mariela, ni para mí, Carmen. Yo sé que Leonardo tiene las mejores intenciones de no lastimar a nadie, de eso no me cabe la menor duda, pero es que ese temperamento que tiene a veces lo pierde. Me queda claro, lo conozco bien y a mí también me preocupa porque lo veo muy mal últimamente. Pero si yo creyera que Mariela le pudiera corresponder, no me atrevería a meterme y honestamente pues me haré a un lado. ¿De verdad? ¿Harías eso? Así es, Carmen, sí lo haría, pero yo creo que a estas alturas está más que claro para todos que ya no lo ve como una pareja. ¿Tú crees que estoy mal? ¿Sabes? Me da gusto que a pesar de que Denise está en la casa, tú y yo todavía podemos cenar solos como antes. Eso nunca va a cambiar a si yo tenga a alguien o tú también. Jamás vas a dejar de ser mi pequeña. Mira, para que veas que no son chismes, eso no es cariño de papá e hija, es obvio que andan. El punto, el punto es que ahora Leonardo se está haciendo un daño innecesario que le va a afectar en sus relaciones, en su trabajo, en todo, Carlos. No, si yo pienso lo mismo, pero, pero, ¿qué sugieres que hagamos? Yo pensé en decirle que nos fuéramos de Puebla, pero él pudo pensar que solamente se lo estoy diciendo porque estoy celosa de Mariela. Y no. Tú sabes que me muerda los celos, claro que me muerda los celos, pero eso es muy independiente de que lo mejor para Leonardo es no estar aquí torturándose. De acuerdo, pero ¿yo qué puedo hacer? Hablar con él. Carmen, no me veas así. Leonardo confía en ti, te hace muchísimo caso, él te adora. Tal vez si tú por tu parte intentaras convencerlo de irse de Puebla, eso nos ayudaría mucho. No lo sé, Denise. Piénsalo. Sus sentimientos ya lo llevaron una vez a una historia que terminó en tragedia. no querrás que la historia se repita, ¿verdad? Me gustaría, bueno, no sé, yo ya venimos a la parte del catálogo, pero no lo que puedo. Me gustaría que vieras, oye, ¿se te perdió algo? Sí. Mi mamá. ¿Por qué un imbécil se quiso jugar con ella y no le importó ser pedazos una familia? Ten mucho cuidado por lo que dices. ¿Y tú, Mariela, ten mucho cuidado con quién andas, sí? Ya, no le das casi, mamá. A ver, dime una cosa, ¿a ella le vas a hacer lo mismo que le hiciste a mi madre? ¿Le vas a fastidiar la vida porque supuestamente estás enamorado de ella? Cállate. ¡Contéstame! ¡Aroja! ¡Contéstame, te estoy hablando! ¡Aroja! ¡No! ¡Ya, ya, ya, por favor, ya! ¡Aléjate! ¡No, no te me cerques! ¡No te me cerques! ¡Ya estoy aquí! ¡No te me cerques! ¡No te me cerques! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te me cerques! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Esto no se va a quedar así, ¿eh? ¡Ya viste! ¡Esto no se va a quedar así! No, bueno, ahora tú. A mí no me vas a cerrar la puerta que soy tu padre. Mira, papá, si vienes a pedirme que regrese a la casa, te digo... Vengo a hablar sobre tu hermana. ¿Qué pasó con Florencia? No sé si ya estés enterado de cómo encontré a tu hermana con Santiago Ferrer. Sí. ¿Y? ¿Y? ¿No te parece una aberración? Pues no tanto. De hecho, me parece algo bastante normal. Eso seré en otras familias. Te recuerdo que nosotros no somos como la mayoría de la gente. Sí, y no sabes cuánto lo lamento, papá. Mira, Lisandro, estoy presionando a Demian Ferrer para que Santiago le responda a Florencia y formalicen su relación. Necesito tu ayuda. Papá, por favor, ¿es en serio? Por supuesto que es en serio. Yo no puedo permitir que jueguen así con tu hermana. No, no, no. Querrás decir que ya encontraste el pretexto perfecto para exigirle a Santiago que se case con Florencia. Eres increíble, Lisandro. De verdad te desconozco. Yo venía a pedirte que hablaras con Santiago y lo pensaba... No, pues no lo voy a hacer. No cuentes conmigo. Y si ya no tienes otra cosa que decirme, por favor, vete. Está bien, si así lo quieres. Pero ya se encargará la vida de ponerte en tu lugar. Vas a ver qué rápido desaparece tu soberbia cuando se acabe el dinero. Oye, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Yo qué te hice? A ver, nada. No estoy enojado contigo. Solamente no quiero hablar. Es que no es posible que se comporten como animales. Sí, esto se nos está saliendo de las manos, hija. Yo voy a hablar muy seriamente con Leonardo. Y alguien debería de hablar muy seriamente con Alonso. No, pues ahí sí ya no nos podemos meter, hija. Pues no. ¿Qué tienes? Ay, Carmen, me quedo preocupada. Es que nos salimos del restaurante y ya no ve si Alonso estaba bien. Leonardo le pegó muy fuerte y se fue para atrás. No sé, a lo mejor se pegó en la cabeza. Ay, ¿te preocupa mucho? Sí, como doctora, obviamente. Ah, no, no, no. Sí, sí, claro. Como doctora, pues como que otra cosa puede ser. Ya me enteré que fuiste corriendo a decirle a tu papá lo que pasó entre nosotros. Eso no es de hombres, ¿eh, Santiago? Pues puedes estar tranquila porque ni siquiera me reía. Más que vale que no te metas conmigo porque todavía no me conoces. Y yo por mi amor no soy capaz de cualquier cosa. ¿Ahora resulta que Alonso es tu hombre? Pues aunque lo digas así, sí, sí lo es. Y no sabes cómo me llena. Al menos él no es un cobarde como tú y no anda gritando a los cuatro vientos nuestras intimidades. O sea, que ya lo metiste en tu cama. Pero ¿sabes qué? Mi hermano no es ningún imbécil. Uno de pronto se va a dar cuenta de la clase de zorra que eres. suéltame, que me estás lastimando. Santiago. No vales la pena. Noches. ¿Qué haces aquí? Sé que primero se acostó con Santiago. Eso no es de niñas, ¿bien? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿De dónde sacaste esas estupideces? Conmigo no te hagas la mustia. Qué bien que te escuché cuando se lo deseas al idiota ese. Bueno, pero no vas a decir nada, ¿verdad? Todo tiene su precio. Tranquilo, tigre. Vámonos con calmita. Por lo pronto tú no hables y tu recompensa vendrá a su debido tiempo. ¿OK? Es que no puedo creer que te hayas puesto así. Por Dios, Leonardo. Por Dios. Digo, Alonso se lo puedo entender porque es un chamaco, pero a ti. Además, le estás dando la razón a la gente que dice que Mariela... Ya sé, ya sé, ya sé, pero mirvió la sangre. Yo que siempre quise protegerla de chismes, mira cómo está resultando mi sabia decisión de regresar a Puebla. Vete. ¿Eh? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? A Mariela le haría mucho bien si tú te fueras de Puebla y la dejas hacer su vida aquí. Tú tienes el resto del mundo para ti. Tienes, tienes casas en otros lados, tienes tus exposiciones. ¿Qué tienes que hacer aquí que no puedas hacer en otro lado? A proteger a Mariela de los buitres, de los buitres de Lo Ferrer. ¿Quién la va a proteger de ti? ¿Quién? De arranques como el que tuviste ayer. Piensa qué hubiera pasado si en esa pelea Alonso hubiera salido lastimado o no sé, peor. No, ni me digas, ni me digas. Eso puede pasar en cualquier momento, Leonardo. Y entiéndelo. Teme, Mariela no es una niña. Amigo mío, no la puedes proteger toda la vida. Y bueno, esa supuesta protección a mí cada vez me parece más como una obsesión por controlarla, por no permitir que ella siga su vida. ¿Quién la cuidaría? Pues Carmen estaría con ella, Noé, Amalita. Y la propia Mariela es fuerte y no se deja. No sé, no sé, no sé. En parte tienes razón, sé que Mariela es fuerte, pero esa gente no se va a tentar el corazón para hacerle daño. Pues piénsalo. Por favor, piénsalo, sé objetivo. ¿Qué es lo mejor para los dos? Y bueno, no, no es que yo te corra, pero sabes, tengo que, tengo que atender cosas. No, yo también tengo cosas que hacer, no te preocupes. No eches el saco roto a lo que te dije. Jamás lo hago. Tienes el don de remover todo con las cosas que me dices. Gracias, Juana. ¿Quieres más fruta, amor? No, mira, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿No hemos terminado? Nada más quiero avisarles que siempre sí me voy a casar con Florencia. Te felicito, hijo. Eso habla de que finalmente estás madurando. estoy orgulloso de ti. Ahora habrá que fijar la fecha para la boda. Tú escoge el día, papá, o Florencia y sus papás. Con permiso, buen provecho. Bueno, ¿y ahora qué mosca le picó a mi hermano? Hace poco no se quería casar con ella. ¿Qué le diste esta vez? ¿Amenazas o promesas? No sé de qué está hablando. Yo lo único que veo aquí es que Santiago está demostrando que es un hombre responsable y comprometido. Esto habrá que celebrarlo. Ah, ¿perdón? Que no me quede a celebrar que le arruines la vida a mi nieto. ¿Cómo quiere que reaccione, padre? Si encontré a mi hija desnuda aquí mismo con ese muchacho. Sí, eso lo entiendo, pero no quiere decir que hicieran algo. Yo hablé con Santiago y me aseguró que no pasó nada. Si Florencia fuera su sobrina, no me estaría diciendo esto. Usted habla así porque quiere proteger a Santiago, pero de una vez le digo que él va a tener que responder por la deshonra que le hizo a mi hija. ¿Pero cuál deshonra por el amor de Dios? Perdón. Perdón, disculpen, es que no sé por qué Florencia se empeña en seguir con esa mentira. Dense cuenta, ella quiere forzarlo a casarse a como dé lugar. Se está condenando a sí misma a una vida de infelicidad al lado de Santi. Y ustedes, en vez de seguirle el juego, deberían de hacerle ver que no está bien lo que está haciendo. Con todo respeto, padre, le voy a pedir que se retire. Eduardo. No voy a permitirle que se exprese así de mi hija. Es Demián. Bueno. ¿Estás seguro? Muy bien, yo les digo. No tienes idea de la tranquilidad que me das al decirme esto. gracias por todo. Hasta luego. ¿Qué quería Demián? Decirme que Santiago sí se va a casar con nuestra hija. Con permiso. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Por una sombra de traición caminos que se unen sobre ríos de dolor La validia fue sembrada